Las culturas de todo el mundo están relacionadas misteriosamente sin que nadie le haya podido dar una explicación convincente hasta la fecha, hasta el punto de que se han hallado descubrimientos egipcios por todo el mundo. Uno de los mayores descubrimientos de la historia nos traslada al año 1909, cuando un grupo de arqueólogos del Instituto Smithsonian de Washington descubrían una extraña ciudadela en lo más profundo del Gran Cañón del Colorado. El descubrimiento fue atribuido a Kincaid, un explorador que afirmó haberla descubierto navegando por el río Verde en un bote de madera. Ocultado uno de los mayores descubrimientos de la arqueología. Muy buenas y bienvenidos a dar un paso más en la búsqueda de la verdad. Como siempre, aquí estamos. Bueno, uno de los misterios más increíbles de la arqueología fue un descubrimiento que los medios tratan de desacreditar a toda costa, a pesar de que está firmemente documentado. Este descubrimiento fue realizado por un equipo de exploradores en marzo del año 1909 y se trata de una serie de cavernas que llevarían a una especie de pequeña ciudad egipcia en lo más profundo del Gran Cañón del Colorado. Poco después del descubrimiento, en concreto el 5 de abril de 1909, el descubrimiento era plasmado en uno de los diarios más importantes de los Estados Unidos. Hablamos, como no, de la Gaceta de Arizona. En dicha noticia explicaron que los descubrimientos prueban que la raza que habitó esta misteriosa caverna era de origen oriental o posiblemente de Egipto, remontándose a los tiempos del faraón Ramsés. Como explicaremos más adelante, no sería el único hallazgo de este tipo alrededor del mundo. Dichos hallazgos fueron descubiertos por un explorador llamado G.E. Kincaid, que plasmó, por cierto, con asombro, que la entrada de la caverna estaba en una pared de un escarpado cañón y que llegar hasta allí era prácticamente imposible. Según los exploradores del Instituto Edmisoniano, que fueron después, y también, según el director del proyecto S.A. Jordan, se habían hallado viviendas comunales y santuarios a unos 450 metros de profundidad en el interior de esa parte del Gran Cañón. La ciudadela parecía tener un aspecto circular, con habitáculos cuadrados a modo de vivienda alrededor de un centro. Entre otros hallazgos hay floreros y vasos de cobre y oro, de diseños bastante bien perfilados, muy artísticos, por cierto, lo cual querría decir que sabían trabajar y moldear metales como el cobre. También se ha comprobado que no se habían encontrado huesos de animales, ninguna piel ni tampoco ropa, lo que añade más misterio a este hallazgo. Y bueno, también se comentó de que muchas habitaciones estaban vacías, a excepción de algunos recipientes de agua que había allí. También, al parecer, se halló una cripta con algunos restos de momias humanas. Y bueno, como sigue explicando el artículo, que por cierto, es muy extenso y concienzudo, también afirma que en ese lugar podrían haber vivido tranquilamente unas 50.000 personas. Eso, de ser cierto, lo convertiría en una de las ciudadelas egipcias descubiertas más increíbles de la historia. Y bueno, poco después, y tal y como se ha relatado, Kincaid llevó unos artefactos de vuelta a Yuma, Arizona, y luego los envió al Instituto Smithsonian en Washington para analizarlos. El Instituto Smithsonian después envió a S.A. Jordan y a su equipo para que supervisaran la exploración. Fue entonces cuando el descubrimiento de repente fue silenciado y poco más se supo de él. Pero, ¿por qué nadie ha informado sobre este descubrimiento? ¿Este descubrimiento es realmente cierto? Y de ser así, ¿cómo lo podríamos encontrar? Bueno, lo cierto es que toda la gente que ha visitado el Gran Cañón del Colorado sabe que es un lugar enorme, lleno de cuevas y agujeros subterráneos sin fin. De hecho, el famoso explorador, el Dr. Harvey Butchard, lo ha confirmado en sus investigaciones. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que muchos de los ríos que existían en 1909 ya no existen y el paso del tiempo también hizo mella en algunas zonas, haciendo que una exploración profunda en el Gran Cañón sea muy complicada y muy costosa. A eso, bueno, también hay que sumarle que en 1909 solo unas pocas personas habrían recorrido el Gran Cañón y la verdad sabemos que hubo gente que construyó túneles e incluso ciudades en paredes escarpadas a lo largo y ancho de todo el globo. Amigos, esto no es nada nuevo. Un ejemplo lo tenemos en China, donde existen los llamados templos colgantes. Estos templos están al sureste de Datong, en la provincia de Shanshi. Dichos templos budistas, por cierto, están construidos directamente en la pared de un acantilado y son muy, muy elegantes a la vista. Lo curioso es como en este caso, en el caso del Gran Cañón, han desacreditado esta historia hasta el punto de decir que el artículo fue una broma del diario La Gaceta, lo que me lleva a plantearme numerosas preguntas. Yo pregunto, ¿una broma con una información tan extensa, exacta y valiosa? ¿Por qué se habrían de molestar en hacer eso? ¿Tiene sentido hacer una broma con datos precisos en uno de los más famosos diarios de los Estados Unidos, como es La Gaceta de Arizona? ¿Qué más han descubierto allí para que la información no salga a la luz? ¿Podría ser algo relacionado, no sé, con la existencia de seres extraterrestres, por ejemplo? ¿Por qué se empeñan en ocultarlo? Amigos, el misterio continúa. Nos vemos en el siguiente videoprograma. ¡Gracias!